Bueno mi gente, bienvenidos nuevamente aquí a otro video que les voy a estar hablando ahora mismito de lo que va a pasar esta semana, el jueves 4 de junio de Playstation 5 y para los que no han escuchado todavía, obviamente yo tiré todo esto a través de mis redes sociales, el Giga947, pero este jueves 4 de junio Sony confirmó que va a estar tirando un evento donde van a estar hablando, donde van a estar mostrando realmente muchos títulos que van a estar llegando para el Playstation 5 hemos tenido un montón de detalles durante el fin de semana porque Jim Ryan de Sony ha hecho varias entrevistas, además del anuncio, el teaser de 16 segundos que lo estamos viendo en pantalla, donde confirmaron que vamos a estar viendo varios títulos que se van a estar presentando para el Playstation 5 y varios detalles que vamos a estar discutiendo ahora mismo, o sea que vamos a comenzar con que Sony, ahora mismo ellos hablaron de que ellos quieren que este evento dé la emoción a los fanáticos de un evento similar a lo que estamos acostumbrados a ver en E3 obviamente si todo fuera una situación normal, común y corriente, estaríamos viendo E3 en estos días ahora para mediados de junio, así que yo creo que esto hace falta, hay rumores que Sony no quería hacer eventos pequeños que se vieran grabados desde la casa y hacer algo ya con una calidad de producción profesional ya que ellos piensan que pues obviamente este es el evento donde van a estar mostrando su nueva consola la quinta consola casera de Playstation siguiendo los pasos de la segunda consola casera más vendida en la historia que es el Playstation 4 así que ellos están tomando esa, tomaron esa decisión de hacer este evento ahora y vamos a ver lo que vamos a, no sabemos lo que vamos a esperar exactamente en qué títulos vamos a ver, pero si sabemos varios detalles que confirmaron comenzando con que vamos a estar viendo más de una hora de esta presentación que va a ser a las 4 de la tarde, hora Eastern, hora de Puerto Rico, el jueves 4 de junio ahora, ¿qué títulos vamos a estar viendo? no sabemos, sabemos que los first parties van a estar aquí Jim Ryan en una entrevista con Game Industry Biz, él dijo que, él dijo varias cosas bien interesantes primero de todo, confirmó que va a ser un lanzamiento global para finales de este año que nada se ha afectado con lo del COVID en cuanto a la producción de las consolas y también de los juegos, que aunque sí ha sido un poco obviamente complicado igual que ha sido para todo el mundo no se ha visto afectado las líneas de distribución y que ellos están confiados que van a tener los planes originales de ellos de lanzamiento siguen en pie también confirmó que sus planes, aunque no han hablado de precios ni fecha fija los planes de precios del Playstation se han mantenido igual que ellos están ahora mismo, no necesariamente están pensando en tener la consola más económica pero sí quieren tener buen valor para el consumidor sea precio, sea funcionalidad, disponibilidad de juegos, funcionalidad todas estas cosas, ellos quieren que sea algo que el consumidor cuando va a comprar este producto piense que es justo ¿qué va a ser este precio? no tenemos idea así que todavía está todo esto en veremos no creo que este jueves se anuncie el precio me extrañaría que no comenzaran las preórdenes que esto usualmente lo hacen en E3, en las últimas dos generaciones por lo menos lo han hecho justo después del anuncio de la consola en E3 lo muestran y lo tienen así creo que quizás puede que veamos la consola pero no creo que hable mucho de la consola quizás comenzando el evento o terminando el evento vamos a estar viendo un video similar al que vimos con el DualSense con el control yo creo que algo así podríamos esperar ver pero no han confirmado que vamos a estar viendo físicamente el sistema aunque si ellos lo que quieren es mostrar gameplay real sería bueno que enseñaran el sistema ahora, hablando de lo de gameplay real la gente de Playstation y Jim Ryan y Sony Interactive Entertainment ellos hablaron de que una cosa que hablaron es que ellos quieren mostrar cómo se van a ver los juegos en la consola o sea, ellos no quieren estar corriendo el gameplay de una PC ni de un DevKit, ni nada ellos quieren estar corriendo esto realmente en hardware o sea, para que uno realmente vea cómo se van a ver los juegos en la próxima generación y esto es súper importante hemos visto la prensa negativa que se sacó Assassin's Creed Valhalla y también Xbox con la presentación de Inside Xbox que prometieron gameplay y realmente fueron la mayoría aunque vimos cantitos de gameplay no era lo que la gente estaba esperando y tampoco eran los juegos grandes AAA que vamos a estar viendo próximamente otra cosa que mencionó Jim Ryan es que él dijo, mira, ¿sabe una cosa? nosotros en este preciso momento ellos no están pensando que los juegos ellos piensan que si tú vas a comprar una consola de próxima generación te tienen que mostrar qué es una consola de próxima generación te tienen que dar los juegos que utilicen la funcionalidad del sistema y yo llevo mucho tiempo diciendo esto pero que ellos te quieren mostrar qué es lo que realmente vale la pena de un nuevo sistema cosas que tú no puedes jugar en consolas anteriores y lo que van a estar mostrando estas son las palabras de Sony es algo que solamente puedes jugar en PlayStation 5 obviamente no significa que quizás no lo puedas jugar en una computadora con una mega tarjeta de video o un super setup pero si tú vas a comprar esta consola tiene que ser algo que tú no puedes jugar por ejemplo en PlayStation 4 o en el Switch o aunque no tenga que ver literalmente con el power pero algo que quizás use el audio 3D que tiene el sistema o usa la funcionalidad la funcionalidad del DualSense o alguna otra cosa que realmente no conozcamos todavía del sistema porque vamos a ser sinceros no sabemos mucho de funcionalidad adicional que va a tener la consola User Interface o sea hay muchas cosas que todavía no conocemos del PlayStation 5 que próximamente vamos a estar viendo porque también confirmaron que además de 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 esta presentación el próximo jueves el 4 de junio ellos van a estar mostrando van a estar haciendo otro evento para enseñar más cosas más adelante me imagino que en algún momento habrá un teardown como lo que hicieron con Xbox donde vamos a estar viendo los componentes internos de la consola todavía no sabemos nada del sistema de enfriamiento vamos a estar viendo demostraciones de cómo funciona el SSD en diferentes en diferentes parámetros bueno en diferentes ejemplos ejemplos realmente dentro de 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 una situación de juego o por lo menos comenzando o sea empezando la consola y todas esas cosas aunque sinceramente yo voy a hacer una cosa rapidito y esto es un paréntesis y tiene que ver con con las dos consolas con el Play 5 y el Series X yo personalmente cuando yo compro un sistema una de las cosas que a mí me gusta al principio además de sacarlo de la caja hacer el unboxing ver cómo cómo se ve cómo se siente el sistema o sea que se siente con un producto bien hecho también me gusta la primera vez que uno lo conecta ese boot screen la primera animación que uno ve cuando prende un sistema yo pienso que es un momento bien bien cool cuando tú tienes un nuevo sistema de juegos de video sea el Switch sea el Playstation 3 sea el 360 sea el Xbox One sea el Playstation 5 no importa ese momento cuando por primera vez tú prendes esa nueva consola y luego obviamente tienes que poner toda tu información de tu cuenta y todo eso pero ese primer momento cuando tú ves que realmente prende el sistema es un momento bien emocionante y no me gustaría verlo o sea no me gustaría realmente ver los boot screens ya vimos ver un sonidito del de Xbox pero quiero ver el boot screen full cuando ya las consolas estén en nuestras casas o sea eso yo creo que es algo que estaría cool pero es un paréntesis aparte otra cosa que dijo Jim Ryan es que ahora invito a los juegos que se están creando para Playstation 5 por lo menos internamente van a ser solo para Playstation 5 o sea ellos no van a estar haciendo juegos que crucen las dos generaciones Playstation 4 y Playstation 5 y yo entiendo la razón y lo llevo diciendo hace mucho tiempo porque ahí es que puede aprovechar realmente el potencial de estas nuevas consolas si estás haciendo juegos que también funcionan en generaciones anteriores que es lo que pasa con el mercado de PC por lo menos con los juegos third party pues te están limitando las consolas más débiles y muchas funcionalidades se pierden ahora invito estas dos consolas tienen SSD ya de fábrica este va a ser el estándar para las consolas así que eso es algo que se puede utilizar pero si estás pensando ya en Playstation 4 o en el Xbox One pues quizás no puedes aprovechar el 100% fuera de loading y estas cosas y no puedes hacer cambio literalmente a como tú desarrollas el juego si estás teniendo estas consolas viejas como un punto de entrada otra cosa también que menciono es que bueno esto salió aparte pero aparentemente un documento interno está diciendo que los juegos desde mediados de julio no me acuerdo la fecha fea creo que el 13 de julio o el 17 de julio que vayan a buscar aprobación para poder salir en el Playstation 4 que ellos tienen si es que ganan estas consolas dinero con licensing en el Playstation y el Xbox ellos le dan para poder ser aprobados para poder lanzar a la consola estos juegos tienen que llegar a llenar unos parámetros uno de los parámetros ahora que van a tener es que desde esa fecha en adelante cualquier juego que se registre para salir para distribuirse en el Playstation 4 tiene que funcionar en el Playstation 5 eso significa que juegos que van a estar llegando más adelante en el año potencialmente juegos como Cyberpunk Marvel's Avengers y todas estas cosas que van a estar saliendo en la segunda mitad del 2020 pues vamos a estar van a funcionar en el Playstation 5 si no pues obviamente aparentemente no van a poder salir de la consola van a tener que hacer los arreglos pertinentes para que entonces funcione con el sistema y tener eso en mente o sea que eso ayuda también para crecer la retrocompatibilidad que todavía no tenemos detalles fijos de eso pero si sabemos que ya hay muchos títulos que van a estar funcionando Xbox dio unos detalles nuevos de cómo funciona la retrocompatibilidad con el Series X que está super cool pero entonces pues hay que ver cómo es que va a estar funcionando esto para Playstation la otra cosa también que se mencionó es que además de estos títulos ellos realmente en caso de Playstation además de los títulos que van a estar mostrando ahora por lo menos Jim Bryan está diciendo que no se ha visto afectado el desarrollo de su estudio interno esto significa varias cosas esto significa primero de todo que yo lo mencioné hace una semana no me recuerdo dónde fue si fue en radio o en uno de los live streams o en el programa de una edición pero una de las cosas principales que uno tiene que acordarse ahora mismo para esta generación específicamente es que Playstation realmente no ha anunciado juegos nuevos de ninguno de esos estudios internos hace más de dos años o sea en el último E3 que ellos estuvieron donde estuvo Playstation ellos mostraron varias cosas ellos mostraron Ghost of Tsushima mostraron Dreams mostraron Spiderman Days Gone y The Last of Us luego de eso realmente no sabemos que está trabajando ninguno de esos estudios con la excepción obviamente de San Diego Studios que son los que hacen los juegos de béisbol y sabemos que el año que viene va a estar todos los años ellos tiran este juego o sea que hay que no hay que ser un genio para pensar que es lo que van a estar tirando pero con todo y eso no sabemos que están haciendo todos los otros estudios de ellos Polyphony la gente de Obviamente Insomnia recientemente lanzó Spiderman tenemos a Guerrilla Games que mucha gente espera que esté mostrando Horizon Zero Dawn la secuela y Sony tiene muchos estudios internos y muchas propiedades que han estado escondidas por mucho tiempo y podría regresar en algún momento además de que yo han estado hablando recientemente también en los últimos dos años de adquisiciones de estudios AAA para fortalecer el establo de estudios internos de la misma manera que lo está haciendo Microsoft con la compra de Ninja Theory y todo esto de estudios pero si están trabajando solamente para el Playstation 5 eso sería buenísimo obviamente el Playstation 4 todavía le queda vida para la gente que está preguntando van a seguir saliendo juegos pero los juegos nuevos las propiedades nuevas que van a estar trabajando estos estudios posiblemente van a ser títulos para otra generación no me extrañaría que Sony tuviera estudios ya más pequeños dentro de su establo trabajando en otras en otras propiedades que van a estar llegando para Playstation 4 y que van a funcionar en Playstation 5 pero por el momento no sabemos y obviamente todo lo third party posiblemente va a estar llegando también para la generación actual de Playstation 4 y Xbox One y también para el Series X considerando que el Playstation 4 tiene más de 100 millones de personas ellos van a seguir obviamente apoyando ese sistema o sea que el contenido viene ahorita hable un poquito de los juegos que van a funcionar los juegos retrocompatibles de Playstation 5 aparentemente esto es un reportaje que está esto es algo que salió interno supuestamente a través de la página de Eurogamer y ellos están diciendo que tanto Ghost of Tsushima como The Last of Us 2 van a funcionar en Playstation 5 aunque son juegos que ya lanzaron anteriores pero esto obviamente es de esperarse son juegos first party creados internamente me extrañaría muchísimo que dos juegos que no han lanzado todavía ahora mismo no fueran compatibles con el Playstation 5 así que vamos a ver vamos a ver cómo corren estos juegos en el Playstation 5 de verdad que hay muchas preguntas que todavía no se han contestado realmente lo más cercano a una porción de gameplay que hemos visto fue el demo de Unreal Engine 5 que corría en Playstation 5 en el Dev Kit pero los poquitos que hemos visto de piezas de diferentes títulos han sido trailers han estado corriendo en PC o lo que sea incluso ahora cuando enseñaron el trailer nuevo el trailercito este de ahora para el 4 de junio enseñaron el control y yo sé que como muchas personas realmente me sorprendió porque yo vi algo diferente que lo que había visto anteriormente con lo que había enseñado con el DualSense y si puedo ser sincero para mí se veía el control negro y dije vamos a tirar dos versiones de la consola pero sinceramente y me corrigieron varias personas y tienen toda la razón es que el primer video que vi lo vi en Instagram y no se veía muy bien pero si lo ven ven el video en YouTube que está enseñando el control cuando lo estén viendo ahora en lo que les estoy mostrando ahora mismo en pantalla pueden notar que la oscuridad le da ese toquecito de negro pero sinceramente todavía el control parece que es blanco así que esperamos ver la consola esperamos ver el juego interesante esperamos que sea bien emocionante ahora este fin de año con las dos consolas nuevas que van a estar llegando así que papi no hay mejor momento para ser gamer porque cuando está lanzando un nuevo sistema y todavía tenemos varios juegos grandes que van a estar lanzando 2020 The Last of Us Part 2 que tengo mi reseña el 12 de junio así que todo el mundo pendiente no puedo hablar nada de eso pero el 12 de junio vamos a tener detalles de The Last of Us Part 2 la reseña full sin spoilers no se preocupen nos van a estar dando spoilers y también sale Gozo Tsushima en julio tenemos también el juego de Paper Mario Origami King que estoy loco por jugarlo a finales de julio a mediados de julio el mismo día que Gozo Tsushima el 17 de julio también recientemente me han llegado varios títulos que no he tenido la oportunidad de reseñar como Mortal Kombat Aftermath que está buenísimo pero no he tenido el break de terminarlo así que ten pendiente porque va a estar tirando muchas cosas en estos días recuerden como les dije vayan busquen mi podcast en todos los directorios de podcasting Gigabytes Podcast como dice aquí y por supuesto como les dije seguimos jugando